Hola, hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar de Tesla, resumen semanal. No es recomendación de inversión, no. No es recomendación de inversión, solamente es una opinión al aire de qué es lo que nos puede deparar el destino con la acción de Tesla esta semana y en las próximas semanas. Entonces voy a dar mi opinión, vamos a analizar el gráfico. Tenemos este Tesla, efectivamente, gráfico diario. Bien, recordemos que la premisa nuevamente es esta, línea azul de tendencia alcista, ¿de acuerdo? Es esta línea... línea azul de tendencia alcista, la está buscando, se está acercando, ¿de acuerdo? También tenemos una especie de triángulo descendente, esa es la hipotenusa, por así decirlo, y esta es el suelo. Listo, prácticamente es esto. Ahora, ¿ese suelo de dónde sale? Es del FIGU en Ashi Retracement que hicimos la anterior llamada, o sea, el anterior video, que marca niveles muy interesantes, que es el 0%, que está acá, el 23%, que está acá, el 38% hacia abajo, 50%, 61%, que es el GOLD, que es donde se puede llegar a caer en un escenario muy feo, pero entonces, el primer nivel que estamos respetando es el retroceso del 23%, desde el máximo, que es acá, que es prácticamente los 216 dólares, hasta el 23% de caída, que son 190 dólares, todo esto. Aquí tenemos el FIGU en Ashi Retracement, que prácticamente nos está mostrando el suelo, que son los 190 dólares. Entonces, bueno, está muy interesante, ¿no? La idea de toda esta semana realmente es que nos mantengamos por arriba de los 190 dólares y que hagamos presión contra esta tendencia bajista de la acción de Tesla, que ya viene con esa tendencia una semana y media. Y si logramos mantener ese nivel en los próximos cuatro días, la acción va a tener que tomar una decisión, romper la tendencia bajista y subir, o efectivamente caer. Si elige caer, tendría que romper la tendencia alcista de la línea azul, que data desde los mínimos de este año y del año pasado de Tesla, que prácticamente son los 100 dólares. Entonces, tenemos dos cosas a nuestro favor. El suelo del FIGU en Ashi Retracement del 23%, que son los 190 dólares, y la tendencia alcista de la línea azul, que está acá. El objetivo es romper esa tendencia bajista, que ya viene una semana y media formándose. Ahora, eso es en cuanto a la acción. Ahora, del precio de la acción. Ahora vamos a ver el MACD, que es muy interesante analizarlo también. No se ve bien, siendo sincero. Tenemos formación de velitas rojas acá, que cuando comienzan a formarse velas rojas acá, es normalmente un aviso de que la acción puede tender a caer. Por ejemplo, aquí vemos formación de velitas rojas, y ahí efectivamente la acción cayó en Tesla el año pasado, finales del año pasado. Y después tenemos formación de velitas verdes, en donde fue el rebote prácticamente a los 100 dólares, hasta los 220 dólares, y después ahí se está enfriando la cosa para ponerse otra vez roja. Esto es lo que nos está queriendo decir, que tal vez el MACD no está preveyendo una oscilación negativa, como lo fue acá. Tal vez podamos repetir la misma historia, como lo estamos viendo acá, que apenas comienzan a aparecer velitas rojas. Eso no se ve bien. Realmente no me gusta, y es una de las razones por las que yo digo y aquí tenemos el RSI. Prácticamente estamos hablando de que el RSI tenía una tendencia alcista desde los mínimos, o sea, desde los 100 dólares. Tenemos una tendencia alcista en el RSI que estaba muy interesante, pero pues hasta este momento ya lleva un buen tiempo rompiendo esa tendencia alcista y aún sigue sobrecomprada, en mi opinión. Tiene que bajar hasta la mitad, un poquito más, para no pensar, bueno, ya se enfrió la cuestión. Pero en este momento tiene chance de que se siga devolviendo. Entonces el RSI y el MACD no nos están enseñando una buena cara para Tesla, realmente. Tenemos varias cositas, solamente hablando de Tesla, tenemos la tendencia alcista azul que es buena, tenemos el suelo de los 190 dólares que es bueno, y las cosas negativas es el RSI, el MACD y la tendencia bajista que se está formando en la última semana y media. Naturalmente tenemos que, recordemos que siempre, esto es un análisis global. Vamos a un dito que esto no alcanzamos aquí a escribirlo acá. Tenemos que analizar el SP500, literal. Tenemos que analizar el SP500, porque esto dicta la mayoría del mercado. Y es que, pues, va a ser una semana muy interesante, voy a quitar el MACD y el RSI. ¿Por qué? Naturalmente el SP500 rompió una tendencia muy importante que era cuando tocó los mínimos de este canal y aquí se formó la tendencia alcista, aquí rebotó y aquí la rompió. Es decir, que no respetó la tendencia alcista que llevaba generándose prácticamente desde, pongle, desde mediados de octubre del 2022 llevaba esa tendencia alcista. En este momento rompió esa tendencia alcista y ahora el próximo objetivo es ver, o el próximo destino es ver si efectivamente puede respetar el canal bajista, que es la línea roja intermitente, que es la vez acá. Damos un segundito para que la veas más clara, porque puede que esté muy, no se note tanto. Aquí, el canal bajista, que es la línea roja que se ve ya, hay más clara, algunas veces puede servir como un suelo para rebotar, es decir, que la acción rompe el canal bajista y aquí cae y rebota en la parte superior del canal bajista para seguir subiendo. Puede pasar eso, o puede que no. Pero, sí, el SP500 no hace eso y no puede romper la tendencia bajista que se ha generado la última semana y media, que es esta línea y entra de nuevo en el canal bajista. Entramos en este juego de nuevo de que nos encontraríamos en la parte alcista del canal, en la parte de arriba del canal y tendríamos la sospecha, tal vez, en mi opinión, de que estamos en el piso de arriba de la casa y, bueno, de pronto tenemos que bajar hasta el sótano donde vive el tío, por allá, en el sótano, en el cuarto de máquinas, que son cinco pisos más abajo, literal, allá. Podríamos estar bajando hasta allá. Estaríamos en la terraza, allí, en donde se tiende la ropa mojada y ahora, de pronto, si entramos dentro de ese canal, tendríamos la sospecha de que, hombre, tenemos que bajar al cuarto de máquinas, en el sótano, en el sótano, en el sótano, en donde solamente hay un bombillo y hay humedad, literal, allá abajo. Allá abajo. No sería bueno. Y, naturalmente, eso se puede llevar al mercado por delante, literal. Independientemente de que analicemos Tesla, el suelo, el techo, eso es más importante en un SP500, saber qué va a suceder ahí. Ahí es en donde hay que enfocarnos. Si entra dentro del canal o si usa el canal como un lugar para rebotar y romper la tendencia bajista que se ha generado la semana hace prácticamente cinco días laborales que se está alineado. Va a ser interesante esta semana, la verdad. A nivel técnico, me llama mucho la atención. Vamos a ver qué va a pasar. Seguramente a mediados de la semana vamos a tener alguna idea de lo que está sucediendo, lo que puede llegar a suceder. Finalmente, recordemos que el primero del mes de marzo tenemos el Investor Date de Tesla. Vamos a ver de qué hablan. Y, bueno, ya sabes qué hacer si te gustó este video. Y nos vemos a la próxima. Clique en la descripción de este video, en el enlace de Telegram para comenzar a invertir en bolsa en Twist Tips. Tres pasos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Tres pasos. Gracias por ver el video.